Vuelvo a salir a beber solo, por si te encuentro, coño Sigue siendo mi peor elección, pero nunca he tenido una mejor Recuérdame, cuando le beses, vivo en mi propio martes 13 En que vaya donde vaya, te veo con él, en el que haga lo que haga, no me quieres ver Joder, cuantos me quieren ver muerto, y no es coña, les comprendo A lo mejor así se acababa esta pena, a lo mejor así, deja ver rap nena Tu cielo azul, yo lo veo negro, ya ni gris puta, no eres lo primero Mis promesas se hicieron trizas, cuando te largaste chica Soy el joven con mentalidad de adulto, más pendiente de ella que de tus insultos Adiós hace tiempo que deje de rendirle culto, no me juzgues si no sabes de mis asuntos Con más reflejos que vista, distorsionada por tantas pintas Recordado como el buitre en la quinta, rompiendo las cinturas a base de fintas El rap me importa en tanto como tu ruina Sudo si te veo y me devuelves la sonrisa, si no quieres volver a ser parte de mi vida Estoy más jodido de lo que nadie se imagina Cuando todo iba bien, desapareciste, ahora me busca, lo veo en plan chiste Lo digo mientras me río, pero no es broma, tú pusiste el punto final, no hay punto y coma No busco el amor de mi vida, somos jóvenes, por ahora que me aguantes, si puede Estoy buscando ser únicamente yo, pero cuando me encuentro no aguanto la situación Tras una buena semana vuelvo a colgar del hilo, no mires pa' abajo, me digo Acuérdate del vértigo, pídele ayuda al primo Pero no quiero que sepa de esto tan pronto, por fuera entero, por dentro roto El mierda de un grupo de estrellas, el invisible a ojos de ella Mi camino lleno de cristales, pero una vez empiezo soy imparable Que no paro, aunque me dé sangre, sé que al final de esto seré un hombre Recuerdo cuando la esperaba en la ventana, cuando le juraba amor eterno y vaya Al final de todo fue una gran batalla María, nunca me pasé de la raya, ni cuando te llame puta, así que calla Estoy con Dios a la espera, con el demonio alable, con la razón por ahí fuera Hay sol, pero yo soy el eclipse Mamá me dijo tienes que ser el único que brille Esperan al malherido como buitres, yo los mastico primo como chicles Están escupiendo sangre en la calle, niños no quieren esperar a que hable Están jugándome como si me conocieran, porque tengo lo que ellos quisieran No quería esto, te lo juro cariño, habré encado rodillas, haberte puesto el anillo Darte amor de por vida, pedirte matrimonio, quedarme toda la vida viajando contigo La verdad escondida entre tanto mierda, gritos de soledad contra gritos de histeria Por dejar a media lo de romperte las medias, indirectas por redes y ni aciertas Hago de la locura poesía para ti, para que la escuches y verte sonreír Me sirve la tristeza si te veo feliz, tu dura chica no me puedo resistir Te lo juro he vuelto a rezar por lo nuestro, porque no creo que te merezca Pero aún así en todo momento lo deseo, que veas en mi algo que nadie más vea Las venas heladas cuando me hablas, la vida me sabe salada Y lo amenizo con unas buenas caladas, por favor niña no me des la espalda Echa los pedazos de mi cora, la basura, o si vas a quedarte reconstruyelo Las instrucciones las tiene la luna, pero servirá a unirlo con uno de tus pelos Lo que siento y lo que me cuesta expresarlo, en realidad en la vida no es todo tan malo Pero hay cosas que a largo la mano no las alcanzo, cuando tengo la porrea de estar bien no la agarro Así estoy de jodido, feliz si estoy contigo Bésame y llévame al Olimpo, por tu culpa me he vuelto esquido Escucho tu voz y todo va mejor contigo, no apoyaríamos el amor Pocas palabras sirven para buen entendedor, entra en mi juego y tendremos ganador Hace meses que los días son grises y viniste tú para hacer que fueran felices En los finales no siempre se come perdices, te llevarían paraíso como Belice Para que tu belleza se viera contrastada con algo que no está a su altura Pero también es algo bello, como la luna y la oscuridad de su puta cara Si cada vez que hablamos me siento más distinto con ganas de que llegue el domingo Y que todo transcurra como la última vez que nos vimos, recordar esto de viejos entre copas de vino Si no paran de decirme barba se te va la cabeza y es que me dan pena, te lo juro pena Mi locura y mi vida siguen de una pieza mientras la suya se consume siendo presa Pues al menos yo soy libre, como la luna creando eclipses Para que yo brille, aunque la oscuridad me persigue Mientras te vas siento frío como en el carro Para tos cuando me abrazas calor como en el tártaro Dime a quien odias que yo disparo Entiéndeme por verte sonreír en una mesa de cara Darte la vida que te mereces Los dos giramos alrededor del mismo oeste Llevarte a restaurantes caros en un Mercedes Que nunca nos tengamos que preocupar por los billetes Darte la vida que te puede ser Se te olvidó decirme que de nada servía El perdón que me querías lejos de tu vida El llorar escribiendo por ti cuando juré no hacerlo más Al menos me sirve para desahogarme Estoy quedando solo Cualquiera me puede querer más que yo Pero no odiarme como yo me odio Adivina los motivos de estos ojos rojos El camello no me fía hasta que le pague Le debo demasiado pa' no ser un rapper de parque Me la suda la pose que aparentan Les conozco y sé cómo se las gastan La droga me hizo dudar hasta de mí Shit, es el fin Amigos de party, yo sangrando en la street Llegando tarde pa' no preocupar a mami Así como coño quieres que sea feliz Necesito money, no consuelo Un curro y dejar de escribir esto Despertarme viendo su culo Mientras me trae el desayuno Suena bonito pero ninguno No tenemos pensado tratarnos el orgullo Pa' cumplir los planes que hicimos Esperando a la que cumpla y me saque del abismo Que haga que deje de discutir conmigo Me tiro beef en cada nuevo sonido Que espero de nadie si yo no me doy nada Poniéndome ciego de buena mañana Fumándome petados más gordos que los de Fallas Me dieron la espalda por los que mataba Traicionado como Cristo en la última cena La verdad nunca tuvimos algo que valiese la pena No tienes ni el valor de un gramo nena Pero algo me impulsó a hacerte eterna No me puedes pedir que no te puedas llamar puta Si te portas como tal No me puedes pedir que no te quede Tema que no saco y que llevan tu nombre Días que paso con la muerte en la morgue Al latir el corazón de este pobre Dale corriente pero no vendas el cobre No me vendas por pedazos que enabalgo Estoy despertando después de un largo letargo Del que no recuerdo más que un sabor amargo El despertarme sangrando después de un disparo Judas me vio y me llamó reitor Mientras me ponía en la sien el cañón Mató y torturó en su sótano Y desde ahí te canto sin ver el sol La soledad me hizo volverme loco Y la locura quedarme aún más solo El instinto asesino sé que me guía Si algún hijo de puta toca a mi familia No me cuido, no me cuidan Les robo, nada más se despistan Les vigilo, no me vigilan Los muy tontos como se fían Me da igual el tiempo si yo estoy nublado En paz con el mundo hasta que me sentí abandonado Me desterraron y viajé por el oceano Llegando a puntos que nadie alcanzaría a nada No mato por mis y por mis hermanos Que te crees puta, no les dejo de lado Igual que al enemigo no le doy la espalda Le doy estupidad que a lo largo me salva Lo fácil no me gusta, me sufrir Que en el fondo sé que me va a divertir Yo soy único No confundas con cualquier MC O te desplomo como Arturo en un ring Con más conocimiento que estudiantes de bachiller Con menos condición física que el galgo al volver Más transformador que el tijote por una mujer Buscándome la vida, lo es like Cooper Satanás pasó por mil a su mirar no entendida Han acabado que hasta el infierno pasa de mí Creándome discordia entre guerra civil Veo el túnel y la luz es el fin Caminando hacia ella pero me perdí Ahora estoy en medio de una batalla cuando sé salir Esquivando golpes, dando mis mejores skills Con ganas de luchar sin miedo a morir Afintado parejo un crío, mis ojos sin brillo Sonriendo si veo feliz la familia y amigos Con más amenazas y mi móvil que te quiero Si en mi cabeza un sueño por el que muero Hace tiempo que perdí eso que llama fe Abrí los ojos y empecé a observar y entender Dios no existe pero respeto al que cree Solo tienes miedo de vivir para perder Recibo con los brazos abiertos y la cara seria Pues cualquiera es bienvenido pero sin confianza Como mucho más me harán en esta calma Más dulce de mi amarga miseria En mis hombros solo tengo demonios Nuestra relación no puede ser sana Si yo solo quiero fíjate el coño Y tú abandonarme después de deshacer la cama Ahora la veo con odio ni la asombrío Después de lo que me hizo ni la despido Aunque gracias a ella sigo vivo Le prometí no perderme y por eso escribo Tenlo claro, no me vuelven a hacer la trece Quieres que aposte por ti, dame razones Los míos pusieron en la mesa un par de cojones Y me devuelven la postado con creces Yo con creces, eh Con los chavales de la marca, eh puta Es joda Black Rock Studios Fuck you Blue was the mood Blue was the mood Blue was the mood Blue was the mood Vivo solo Estoy solo Muero solo Así que déjame solo Disfruto del espacio Que hay en mi pecho vacío Matarme pero hacerlo despacio Que el sufrimiento me es divertido Media ciudad me quiere ver muerto Porque sus pibas quieren follarme Yo alejándome de todo eso Pero no estoy dispuesto a callarme Estoy buscando las llaves pa' ser feliz Solo encuentro una solución Irme de aquí En unos meses espero estar en Madrid Ver sonreír a mi familia me hace vivir Créeme, drogarse no es la solución Te destruye a ti y a tu familia, cabrón Piden respeto pero no tienen educación Estoy clamando al cielo que nos dé una salvación Pero nadie me escucha Pero nadie me escucha, no me hacen caso Tú me dio lleno, yo ni tengo el vaso Quiero facilitarle su paso En una vida de fracasos Muero por los míos, por nadie más Ni siquiera por mí suelto lágrimas Crees que me afecta lo que piensan Si, lo sé, soy un puto mierda Mi guerra mental parece Vietnam Y vivo en un estado permanente de quiebra Pago lo que debo desde siempre Soy de palabra aunque le joda a la gente Te lo juro antes muero que fallo Si, sé de lo que hablo Pero no me da miedo ver a mis abuelos Espero que desde arriba estén orgullosos de su nieto Al menos de mis hermanos todo mi respeto Espero que nunca tengan que buscarme en el cielo Estoy harto de tus palabras mudas Estoy consumido pero no pido ayuda Estoy vacío de amor pero me la suda Harto de mentiras que de verdad me juran Mírame, estoy más vacío de lo que parece Tres dagas en mi espalda de las tres veces Que al confiarme por tonto me hicieron la trece El amor no lo catalogo por meses El amor lo demuestro a diario A mis chavales por el vacío que intentan llenar Al negro que aún se le recuerda en el barrio Hay vacío en historias que no llegaron a comenzar Y ya putas Black Rose Studios Yo sé la marca Que te quede clarito Venimos a fundirnos el panorama Black Rose en escena Haciendo pura crema Oye puta no tenemos pena Tenemos falta de sueño y ojeras Que quieres hasta cuello de mierda Estamos esperando que nos abran la puerta Fumando en la ventana de mientras Hablando hasta el mínimo detalle Quedará perfecta Me digo mientras grabo Habréis escuchado temazos Pero no de este palo Ahora os desplomo Ya no vengo solo Detrás tengo a mis hermanos Pues venimos a dar por culo Putas ya no somos discípulos Somos reyes Creamos este juego No corro la carrera Yo ya soy el primero Afino puntería Recojo bala Mi demonio me infla Por si ya casi piensan Que acabarán en ir la bala Disparos rápidos son ráfagas De flow para esos romperos No pararé hasta pisar su cuello Si para ti esto es puro veneno Como la cocaína Mi negro Dispuesto a quedarme de hueso Si es para que coma Alguna de lo que quiero Pillo vacilas en freno Veo el final y no me la pego Disfruto como un pion en recreo Pasando frío en el infierno El calor en el invierno Te fuiste Y yo pensando que volvería Basaste nuestras relaciones mentiras Ahora querrás que te crean oh niña Te la regalé y destrozaste mi vida Ahora estoy volviendo a componerme Pero me falta en pieza No hay más que verme Para darse cuenta de que ella miente Que nunca llegó a quererme Pasaron meses y no te olvidé Mientras tú ya con otro pibe Veo normal que estés triste Escuchas como lloro y él te desviste Como yo lo hacía en tiempos lejanos Después te escribía fumando Mientras pensaba que dormías Trazando en estas líneas nuestro pasado Afino puntería, recojo bala Mi demonio me vincla por si ha Casi piensas que acaban en mí las balas Disparos rápidos son ráfagos De flow para esos raperos No pararé hasta pisar ese cuello Si para ti esto es puro veneno Como la cocaína minero Dispuesto a quedarme en los huesos Si es para que coma alguna de lo que quiero Pillo vacilas en freno Veo el final y no me la pego Disfruto como un pion en recreo Pasando frío en el infierno Y calor en el invierno Black Rose putas Hey niña, mírame a la cara Estoy sufriendo por tus palabras No ves que para mí son balas Me doy pena, estoy desangrándome en salas Cantando la mierda de donde vengo Me partí la cara sin ser de un gueto No eres más que nadie por serlo Me estoy demostrando que pago echándole huevos Soy como el árbol que parece muerto Pero con tiempo y amor florece de nuevo Vuelve a aparecer el que fue Pero jamás será el mismo Ves que ya no se fía del que le cuida Y él mismo se busca la comida Por si algún día le defrauda Aunque los momentos con ella los dejaría en pausa Con ella volví a sonreír Me di cuenta de que puedo ser feliz Pero depresión me dijo ¿Qué harías sin mí? Si vives para tratar y sin mí no puedes escribir Volví de nuevo lleno de tristeza Va a vaciarme y conseguir que me quieras Y estoy contigo, aún pienso en el suicidio No sé si en la felicidad o yo que la gibo Demasiada costumbre sentirme triste Sonreír si te desvistes Llorar al asegurarme que te dormiste Es dolor cuando supe que me metiste Pero de que me extraño si hasta yo me miento Me digo ser feliz, vivo del cuento Tras un tiempo volví a sentirme vacío Ella lo era todo pa' mí, yo solo un capricho La desnude rápido y se lo hice despacio Sabía que después de eso no te vería más cariño Clara, lo siento, sé que te he fallado Hubo momentos en los que iba pasado Seguro que me tendría que haber callado Si casi siempre te discutíamos iba colocado V, pídate y espérame y llega inminente Al quinto día, al alba, mira al este Iré para allá por mucho que cueste Estoy viéndola venir pero no aguanto fuerte Veo en tus ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón Pero cógeme la mano, todo saldrá bien Joder, te lo prometo amor El corazón vacío de nuevo Pero ahora por diferente juego Necesito de ella pa' sentirme completo Y cogerle las manos y que parezca hielo Se nota, lo sé, diferentes al resto Si quieres mi vida tranquila, te la presto Mírame a los ojos, me quitas el miedo Lo bueno es estar en tu regazo Viéndote los ojos sonriendo Porque te noto a gusto a mi lado Y ninguno de los dos está sufriendo Doce líneas entre el cielo y el infierno Yo, eh Yo Las marcas, eh Las marcas Jaram no dice No quiero dejar que se hunda el barco Me dejo la vida antes para salvarlo Dame el mechero que se aproximan y quiero quemarlos No encuentro el amor, pero tampoco salgo a buscarlo Hace tiempo que le perdí la pista Y me muevo entre medias tintas Hasta que encuentre la entera Porque suplicaría a un cualquiera Que se quedara a su vera Y desde que se fue nada es lo que era Mi madre preocupada por mi hermano Y yo escupiendo sangre pa' hacer esto sagrado Llevo llorando tres noches sin saber por qué Discutiendo con el del espejo Algo que nunca comprenderé Somos uno, él y yo, yo y él Deberíamos llevarnos bien Pues en muchas ocasiones solo nos tenemos entre nosotros Mi vida es una mala película que nunca se llegó a filmar Por eso sufro por cosas que nunca sucederán Y tengo una sensación de rechazo que no tiene sentido Como que mi peso lo está aguantando este hilo Vaciándome por mis chavales de la marca Para mi familia solo soy una carga Reconstruyéndome como fragmentos de Narsil Vacío mi alma en esta letra, estoy haciendo catarsis Renazco de mis cenizas como un fénix Inseguro de mí mismo, pero no débil Paso de fiesta, me quedo en quelo Poniendo a esa puta cuatro mientras le cojo de pelo Tú me odias, por eso no me quiero Pagando con mi salud todos tus excesos Estoy intentando olvidar mi nombre Soy Tenaz Fernández, Aníbal está en la morgue El crupier juega con la baraja, me quiere marear Dejando que mi vida la decida el azar Pa' entrar en la sala necesitan más cara de gas Marcando el gol de forma ilegal, pero si me otorga la victoria ¿Qué más da? No he venido a jugar limpio He venido a ganar aunque luego me llamen sucio Estoy jugándome mi vida en un all-in Con las peores cartas pero sin hacer el mártir No me quiero relacionar, la peña me da asco Prefiero seguir viviendo en la soledad de mi caos Viviendo hasta el agua de las plantas Hasta que mi estómago lo escupe todo y dice ya basta Reflejando en mil letras todo mi desorden No intento causarte buena imagen Pagando mis derramas a base de cubata Vistiendo de gala, viviendo como ratas Valorando que me escuches aunque no me entienda Recomponiendo mi corazón sin usar las lendas Jugando con fuego hasta que me prenda Dándole amor hasta que me mienta, eh Dándole amor hasta que me mienta Cada dos por tres pienso volver a decirle te amo a mi ex Sabiendo que lo único que me quiere es joder Soy el ciego que no quiere ver Tirándome contra la piedra hasta que ceda Pensará que es un normal cualquiera que me vea Cuando te vayas ni de lejos me quieras ver Cantaré el tema llorando por el placer Disfrutándome de la vida Siéndome fiel a lo que es Sancho Flores Escribiendo pa' ser yo, no de los mejores Tu miel en mis venas, nuestro odio en los temas En mi habitación atado a las cadenas Elegido culpable, no verme en tus ojos mi condena Dejé de considerarme un sabio Cuando perdí tus cuatro labios Pues no encontré la manera de retenerlos Tampoco noté cuando verme te fue un esfuerzo Pero ahora lo tengo claro, fuiste en mi Judas Me traicionaste, puta Ahora solo disfruto con droga pura sin corte Entre ciegos y pelotazos perdí al norte Entre ciegos y pelotazos perdí al norte Me llamaron mierda y no les quité la razón Pues llevo años escribiendo mierda en mi habitación Antes solo buscaba con quien partirme la cara Ahora estar tranquilo con mi gente en casa Y aún se me llena el móvil de amenazas De pibes a los que su tía me quieren dar caza Sé que pierdo el tiempo cuando duermo Pero es que tantas noches seguidas sin pegar ojo Me están matando y cuando lo pego Pesadillas me acaban despertando Esta situación puede conmigo Te juro que veo más allá de mi ombligo Que necesito un curro y no sentirme masticado Más horas de sueño y que vuelva a mi lado Llevo casi un año con el reloj parado Di lo que quiera menos que no te ha amado Hice de lo nuestro algo sagrado Y aquí estoy echándote de menos Sabiendo que lo que perdemos es porque un día fue nuestro Recordándote aunque para mí es algo funesto Recordándote aunque para mí es algo funesto Recordándote aunque para mí es algo funesto